21º punto del orden del día. Pregunta número 2018-1280775, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el estado de ejecución de las estaciones de Bicimap en el distrito de Tetuam. ¿Usted es la palabra para formular la pregunta? Sí, muchas gracias, señora presidenta. La damos por formular simplemente, si pudiera evitar echar la culpa al área o a la EMT, pues lo agradeceríamos. No sabe todavía lo que vamos a decir y, además, la va a responder el señor coordinador. Ustedes que siempre se adelantan. O sea, no sé por qué hacen las preguntas, porque dan por hecho lo que les vamos a contestar. Pues sí, muchas gracias y, desgraciadamente, no depende de nosotros. Entonces, yo creo que lo que le voy a contar ya lo sabe. O sea, evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid ha proyectado la puesta en marcha de 42 nuevas estaciones y la incorporación de 468 bicicletas en cinco distritos, entre ellos el de Tetuam. Pero, desgraciadamente, como le digo y lamentándolo mucho, no nos pueden precisar la fecha de instalación. Nos remiten a los procedimientos administrativos y a la ejecución de los proyectos, pero no nos dan más datos. Y no le puedo decir más. Sí, muchas gracias. Nos imaginábamos, no sé por qué, la respuesta. Pero realmente es que se nos queda corta la respuesta, a pesar de haber echado la culpa al área, al AMT, ¿no? Es verdad que esas instalaciones no solo ha pasado en Tetuam, sino en el resto de los distritos donde estaban presupuestadas y presentadas. Pero hay un pequeño problema, hay un pequeño matiz que, si nos vamos al pleno donde aquí se aprueba una proposición, Tetuam tiene una situación diferente al resto de los distritos, por lo que a mí me concierne. En tanto en cuanto, aquí se presentó una proposición con el Partido Socialista, si no recuerdo mal, donde se aprobaban diez estaciones. En principio, incluso les facilitamos las ubicaciones un poco para distribuirlas en los cuatro barrios que no tenían instalación de este servicio. Entonces, como se aprobó esa proposición, dos meses después nos vinieron y nos dijeron, no, solo hay cuatro. Bueno, dijimos, más vale cuatro que ninguna. Pero así nos pareció insuficiente. Y ustedes dijeron, tanto usted, el coordinador, como el presidente de la DMT, señaló que a lo largo del 2018 íbamos a tener las estaciones y las nuevas bicicletas. 2018 acaba, no tenemos ni estaciones ni bicicletas. Usted me dice que a lo mejor a lo largo del año que viene, permíteme discrepar del asunto, soy cristiano, pero creo en Dios y poco más. Entonces, el hecho de que sea un acto de fe, donde ustedes nos comenten que bueno, que a lo mejor el año que viene, antes de las elecciones, pues se instalan, lamentamos discrepar. Y lamentamos discrepar sobre todo por la historia de esta Junta y de este Ayuntamiento. Porque si al final echamos la vista atrás, un poco se ha comentado en este pleno, la falta de proposiciones ejecutadas, que se podrían cifrar en más de un 70%. Se está viendo como en los plenos de los últimos meses antes de legislatura, se están presentando muchísimas más preguntas que proposiciones. También la falta de ejecución de la Plaza de la Remonta, de la Biblioteca de Cuatro Caminos, del Polideportivo de Bellas Vistas, de las Cámaras de Topete, del Concurso de Madrid. Podríamos estar el minuto y cuatro segundos que me queda de proposiciones, planes, asuntos que incluso ustedes presupuestaban que no se han ejecutado. Entonces, sentimos discrepar que a lo largo del 2019 en lo que quede, ustedes vayan a poder ejecutar esta proposición. Y la verdad es que, volviendo a echar la vista atrás, nos preguntamos qué han sido estos cuatro años de gobierno. Es decir, para Tetuán, ¿qué han supuesto? Y lamentamos llegar a la conclusión de que no han supuesto absolutamente nada. Es decir, desconocemos cuál ha sido su trabajo y qué van a dejar a este Ayuntamiento, pero consideramos que es que volvemos al punto inicio. En el año 2015, donde hubo unas elecciones que ustedes prometían el cielo y realmente no han cumplido absolutamente nada. Realmente, pues siguen ustedes la misma lógica de Ciudadanos, que es utilizar su pregunta como un mítin electoral para decir que ustedes no han hecho nada, volvemos tal, pa, pa, pa. Bueno, pues es que no le voy a convencer. Como no le voy a convencer, ¿para qué le voy a explicar? O sea, acabamos de inaugurar una pista de hielo desde el punto de vista preciosa, en Azca, no sé si la ha visto. Yo le invito a que vaya. Bueno, yo no sé patinar, de verdad. Además, soy muy patosa para eso, pero usted que es joven y ha puesto, pues seguro que lo va a hacer muy bien. O sea, hemos licitado el Mercado San Enrique, que va a ser un centro de asociaciones para que se va a gestionar en la nueva legislatura, cosa que no se había hecho. Hemos revitalizado la cabalgata y yo, la verdad, no creo en Dios, pero aún así me he empeñado en que los niños de Titúan puedan tener una cabalgata que ustedes eliminaron. Entonces, ya sé que el discurso es que ustedes no han hecho nada, el distrito está hecho una pena y usted es una inútil. Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? No le voy a convencer, con lo cual, pues me lo ahorro, pero creo que solo con que lo piense detenidamente se dará cuenta que no es verdad. ¿Que no hemos hecho todo lo que querríamos? Se lo concedo. ¿Que hay proposiciones que no se han ejecutado y algunas de ellas no se ejecutarán? Se lo concedo. ¿Pero que nosotros hemos hecho cosas que la corporación anterior a lo mejor había dejado medio helvanadas? ¿Tendrá que concedérmelo? Pues tendrá que concederme también que la corporación que venga, sea del signo que venga, que sea, tendrá que ejecutar cosas que nosotros hemos dejado helvanadas. Y eso es, pues, la lógica institucional, que uno se va, pero su legado sigue y no es tan desastroso como usted pretende. O al menos no más desastroso que la anterior, creo yo. Gracias.